Hacen un llamado de auxilio a habitantes de la colonia Barrio Bravo de Chetumal, debido a que los peatones, sobre todo los niños, corren el riesgo de caer dentro de un desagüe que abarca todo un camellón al desfondarse gran parte de las tapas. Ya cobró las primeras víctimas. Por fortuna, esto no ocurrió en temporada de lluvias, periodo en que la corriente de agua es fuerte y arrasa todo a su paso. Son dos años que pasaron las máquinas esas que estaban reparando la calle y se pasaron por ahí y ya se estaban hundiendo. Igual de aquel lado, es el hueco más grande. Creo que un motociclista se pasó por ahí, no lo vio y se hundió, se fue cada vez. Son dos zonas altamente peligrosas, ya que abarcan casi tres metros a la redonda, aunque son diversos puntos donde los huecos pueden tragarse prácticamente a una persona adulta. Para eso entran, para ver las calles y todo eso, mandar a reparar las cosas. Y demasiado, porque sí pasa cuando llueve, se llena todo eso y pues los niños andan ahí. Seguro que sí se lo llevan, pasa muy fuerte la corriente. Para Notivisión, Rosy Dorado.